Es tan mágico como todo pasó Nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor, es increíble amor ¿Tú qué haces aquí? Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste con Romina Pero sé que tampoco me vas a perdonar que un día desconfíe de ti Porque esas cosas están en nuestras cabezas Pero mi cabeza tiene un problema ¿Qué problema? Creo que va perdiendo seis a cero con mi corazón No sé, mi cabeza dice una cosa Pero mi corazón dice otra cosa ¿Y qué? ¿Qué dice tu corazón? No hay nada mejor Todo fue como en un sueño De nuestro amor Todo va sucediendo Es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede Este amor No sabes cuántas veces soñé con estar así otra vez Yo también, mía Muchas veces También cuando besuqueabas a Romina Mira Generalmente cuando Cuando me dormía Pues trataba de tenerte siempre cerca Pero mía, lo de Romina Fue porque fue muy tonto Porque estaba muy celoso de Gastón No, 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 no Ya no digas eso, por favor Gastón Yo no tengo nada que ver con ella Y yo tampoco tengo nada que ver con Romina Estás quedándote ¿Qué? 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 Yo creo que me voy a quedar contigo toda la vida Sí, no te quedo, mi amor ¡Hace que una vez pensé a mí Quizás cuando me ves Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Quizás por una vez pensé sin mí Quizás cada vez Cuando me ves Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Hoy hay viejos sentimientos Pensé que no volverían jamás Sé que tú y yo tenemos una historia Que nos dejó en medio de la soledad Hoy acabe bien, hay una cosa y que sigo olvidando Pero también sería un amor que puede exterminarnos Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Te hace feliz, quizás entre los dos A mí me hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves Te hace feliz, quizás entre los dos A mí me hay algo de amor Mírame bien, que aún sigo aquí, muriéndome